La morocha tres patas, como le dicen los gauchos, y vamos a preparar un lomo de ciervo a la naranja. Comenzamos ya mismo esta receta. Sellamos con aceite el lomo de ciervo, sal y pimienta y reservamos. En el caldero agregamos aceite y ponemos ajo, morrón y cebolla e incorporamos el lomo de ciervo. Le agregamos el jugo de cuatro naranjas y un vaso de vino tinto. Cocinamos a fuego lento durante una hora y servimos con una guarnición que serán unos pimientos rojos al disco. Y cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. ¡Gracias!